Tenemos que conseguir muchos materiales en la mina Sí, no sé por qué, pero siempre los gastamos rapidísimo Fíjate, aquí hay muchísimas restos Y por aquí hay mucha diamante Sí, aunque me pregunto, ¿para qué hay lápiz lazuli? Si este material nadie lo quiere Solo sirve para encantarse cosas Pues se lo daré el regalo a Nacho, que le gusta el azul ¿En serio, Tony? ¿Vas a picar eso? Espera, Dagar, ven a ver esto Un momento, ¿qué es este material de aquí atrás? ¡Oh, es morado! Sí, pero no lo entiendo Deberíamos de picarlo La verdad es que está súper duro Vamos a picar mejor la lápiz lazuli de al lado, chicos Tal vez es más fácil localizar lo que hay Un momento ¿Qué es esto? ¡Oh, yo nunca había visto algo así, Dagar! Se nota que nunca nadie pica la lápiz lazuli Se nota que realmente es el peor material de todos Tampoco está tan mal, ¿qué es azul? Sí, pero un momento, chicos ¿Os habéis fijado en este sitio? La verdad que da un poco de miedo Parece como un sitio de rituales o algo así ¡Oh, es la cueva de la brujería! ¡Oh, sí! ¿Y espera qué? ¿Tiene aquí un libro en el centro? ¡No te acerques! ¡Puede ser peligroso! ¡Oh, sí! Supongo que tienes razón Parece que tiene un bloque de cada color Un bloque de cada color, es verdad Esto es muy extraño A lo mejor cada bloque representa un poder elemental ¿Un poder elemental? Es verdad Este podría ser el del fuego, la naturaleza o el veneno, el hielo Y este, como los dragones Dagar, estos no son los poderes elementales A ver, ¿qué dice el libro? Tiene razón, Tony A lo mejor tiene información A lo mejor ese libro está maldito ¡Ten cuidado, Tony! ¿Qué va? Este libro no está maldito para nada Bueno, chicos, ¿sabéis qué? Yo os dejo aquí con este libro Yo me voy a seguir picando un poco de redstone ¡Hasta luego, Dagar! Déjame verlo, Tony ¡Qué chicos más extraños! Aunque espera, ya me quedé sin redstone realmente por aquí Oye, chicos, ¿no os sentís un poco raro? Espera, ¿qué acaba de pasar? ¡Me siento muy poderosa! ¡Creo que puedo destruirlo todo! Espera, ¿qué? Chicos, esto no me está gustando nada Dagar, únete a nosotros Vamos a destruir el mundo ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Pero qué estás diciendo, Tony? ¿Cómo que destruir el mundo? Sí, ahora dominamos el poder de los elementos ¡Podemos reinar el mundo! Espera, ¿qué, qué, qué, Nacho? ¿Qué es eso? ¡Oh, no! ¡Me estás quemando! ¡Oh, no sé qué está pasando con mis amigos! ¡Esto me da bastante miedo! Entonces, ¿qué, Dagar? ¿Te unes a nosotros o estás contra nosotros? Chicos, yo creo que tengo que pararos de alguna forma ¿Pararnos? ¡Tenemos que acabar con él! ¡Espera, qué, qué, qué! ¡Dagar! ¡Acabas con él! ¡Vamos! Son definitivamente... Necesito conseguir algo para vencerles Pero, ¿cómo? Yo ni siquiera tengo todavía poderes elementales ¿Sabes qué? Tendré que conseguirlos de alguna manera ¡No vas a poder escapar! ¡Oh, no, no! ¡Espera un momento! ¿Qué es todo ese humor? ¡No podéis pasar! ¿Espera, qué? ¿Los acabas de matar? Sí, pero no es definitivo Oh, vaya, ¿y tú quién eres? ¡Soy el mago elemental! Entonces, ¿tú entiendes algo de lo que está pasando? Sí, pero no tenemos tiempo Tienes que conseguir poderes elementales para poder salvar a tus amigos Pero, al haberles matado, ¿no se han curado? No, van a volverse más agresivos por la maldición Y debes salvarles con aliento de dragón Y entonces, ¿cómo conseguiré vencerles? ¡Con poderes elementales! ¿Qué está pasando? Te he traído al mundo elemental para que consigas los poderes elementales y salves a tus amigos Espera, ¿en serio? Tengo que conseguir eso y ¿cómo lo hago? Espera, ¿qué? Estamos como en una mazmorra Asegúrate de vencer al rey esqueleto Y luego de conseguir el aliento de dragón en el... Espera, ¿qué? 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 Se ha ido y me ha dado una espada Oh, no, no puede ser Y tengo que vencer al rey esqueleto Ha dicho Oh, oh, creo que esto va a ser súper peligroso Pero, bueno, ¿qué importa? Supongo que podré vencerle Oh, eso espero La verdad que se ve muy raro Aunque, bueno, tal vez le puedo vencer mientras está dormido Un momento, un momento ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¡No lo entiendo! ¡No entiendo nada! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Qué miedo da! ¡No quiero morir! ¡Espera! ¿Qué? Creo que se está despertando Oh, oh, creo que voy a tener un grave problema Vale, tengo que acabar con él ¡Sí, sí, sí! Oh, no La verdad que tiene mucha fuerza Pero yo creo que soy más fuerte Con mi super espada en Ederita Y está invocando a zapis también Oh, no, no Vale, creo que le he vencido O está solamente recuperando energía ¡Oh, no! Aquí hay muchísimos monstruos ¡No! Vale Tengo que acabar con él ¡Rápido, rápido, rápido! Tengo que conseguir su bastón Para poder conseguir poderes Y así salvar a mis amigos Aunque creo que me dijo algo Del aliento del dragón en el lente Espera, ¿lo he conseguido matar? En fin, he conseguido un montón de objetos Pero, espera Tengo ahora el cetro de sangre ¿Y esto qué hace? Parece que tengo que darle como poderes O algo así A lo mejor con estos pergaminos Vaya, creo que al cetro no se los puedo dar Pero, espera Sí que se lo puedo dar a la espada ¿Qué, qué, 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 qué? Ahora mi espada tiene poderes ¡Oh, sí! Acabo de conseguir desbloquear poderes elementales En mi espada Aunque, espera Creo que también le puedo colocar otros poderes Como, por ejemplo, el carámbano ¡Oh, no puede ser! ¡No puede ser! Fíjate Les puedo disparar hasta hielo a mis amigos Aunque, espera Creo que el poder de fuego era mucho más poderoso Así que lo voy a volver a poner ¡Dogar! Sabemos que estás aquí ¡Vamos a por ti! ¡Oh, no! ¿Sabéis que voy a intentar venceros con los poderes de encuadro? ¡Oh, no! ¡No me haces unido eso! ¡Sí! ¡Voy a mataros a todos! ¡Vamos, vamos, vamos! Espera Que he acabado con Tony ¡Oh, oh, oh! ¡Tengo que pasar con todo el cobro! ¡Ven aquí! ¡Por él! Demasiada vida Vale No me están haciendo casi nada de daño Igualmente ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Me voy a matar! ¡Vale! ¡Tengo que hacerme daño! ¡Me estoy llevando! ¡Volvés! ¡Vámonos, vámonos, vámonos rápido! ¡Nada de retroceder a por él! ¡Espera! ¡Cállate! ¡Oh, no! ¡Me van a matar! Vale Tengo que quemarles ¡Cállate! ¡Casi me matan! ¡No puede ser! Vale Tengo que escapar por aquí Lo más rápido posible Espera Que estoy como en una mina Pero no puedo conseguir recursos aquí Creo que me han teletransportado al mundo elemental Tengo que salir rápido a la superficie ¡Dogar! Si no te unes a nosotros ¡Eres nuestro enemigo! ¿Tú verás qué? ¡Oh, no! ¡No! Tengo que escapar rápido todavía No tengo ni siquiera armaduras Vale Perfecto Me encierro por aquí Menos mal No han llegado ni a atacarme ¡Que no se escape! Me voy a la superficie Menos mal Creo que les he ido despistando bastante Vale Tengo que seguir picando Creo que ya estoy en la superficie ¡Sí, sí, sí, sí! Menos mal Aunque Espera ¿Qué? Esto ya no es ciudad bloque Aunque aquí hay como un poblado A lo mejor en él consigo más poderes elementales Espero conseguir algún poder chatadísimo ¡Sí, sí, sí, sí! Y espera Aquí hay un cofre ¡Wow! Tiene un montón de yunques Y también un peto de ignitio Creo que es como una pechera de fuego ¡Wow! ¡Me veo chetadísimo! ¡No escaparás de tu destino! ¡Oh, qué, qué, qué! Ya estáis aquí, chicos Ya no me importa ¡Tengo una super armadura! ¡Bueno, qué dice! ¡Me quiero! ¡Vamos a matarle! Espera ¿Qué? ¡Me hacéis muchísimo daño! ¡Oh, vale, vale! Tengo que acabar con todos ellos ¡Vale, sí, sí, sí! ¡Bueno, qué, bueno, qué! Tengo muchísima vida Y mi habilidad Tarda mucho en recargar ¡Oh, no! ¡Me dan igual a su gore! ¡Oh, no, no! ¡No puede ser! ¡Me pueden cancelar incluso mi habilidad! ¡Vale, tengo que escapar rápido! Tengo que escapar súper rápido Y ahora... ¡Wow! ¡Vamos! ¡Poderes de fuego! ¡Sí! ¡Menos mal! Me acabo de salvar Pero por muy, pero que muy poco Lo bueno es que esta armadura Me va curando bastante la vida En fin, voy a conseguir un poco de madera Que seguro que me viene muy bien Para conseguir mejores hechizos Vale, rápido Tengo que conseguir todo esto Aunque debería de conseguir poderes De distintos elementos también Como, por ejemplo, el hielo O también poderes de dragones Para así conseguir el aliento Más rápidamente Bueno, tengo que aprovechar ahora Que no están mis amigos Para tratar de avanzar al máximo Así que voy a seguir recolectando Un poco de madera tranquilamente Por aquí Sí, sí, sí Espera un momento ¿Qué es esto? ¡Parece otro pergamino! ¿Qué? ¿Pergamino de terremoto? Vale, creo que tengo una gran idea Como solamente puedo colocar Un pergamino por arma Me voy a hacer una arma Para cada habilidad Así tengo una distinta en cada uno Vale, perfecto Aquí me voy a hacer Una espada De madera Y espero que funcione ¡Oh, sí! Si esto funciona Será lo mejor Vale, voy a colocar por aquí El yunque arcano Por aquí el terremoto Y espera ¿Esto funcionará? ¡Pagar, no sé qué intentas! ¡Vamos a por él! ¡Únete a nosotros! ¡No, no, no! Espera ¿Qué, qué, 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 qué? Creo que tengo El poder del terremoto Pero ¿cómo funciona exactamente esto? ¿Qué está haciendo? ¡No, no! ¡No, no! ¡No nos podemos mover, chicos! Ahora puedo utilizar esta vida Para hacerles muchísimo más daño ¡Sí, sí, sí! Definitivamente los poderes elementales ¡Son geniales! Vale, perfecto Ahora tengo que conseguir más armas Para conseguir desbloquear Ese aliento rápido ¡Oh, no! ¡Se está acercando a la zona Del mago de hielo! ¡Oh, claro! Porque aquí hay mucho hielo Pues, ¿sabes qué? Voy a tirar aquí otro ¡A por él! ¡Oh, no! ¡El terremoto otra vez! ¡Tengo que responder con mis poderes! ¡Vamooos! Espera Que Nacho también tiene poderes de fuego ¡A por él! Pero no ha durado absolutamente nada ¡No me vas a volver a quemar! ¡Oh, no! ¡Están haciendo muchísimo daño! Vale, tengo que acabar ¡A por él! ¡Muere! ¡Todos! ¡Une ganos! ¡Oh, espera! ¡Oh, no, no! ¡Me queda solamente un corazón! ¡No quiero morir! ¡No quiero morir! ¡A mí no me vas a volver a quemar! ¡Espera! ¿Qué, qué, qué, qué? ¡Oh, sí! ¡Que me voy a quemar de nuevo! Tengo que darme muchísima prisa ¡Mis amigos se están volviendo locos! Y además, ahora Nacho también está aprendiendo A utilizar sus poderes de fuego ¡Oh, no! Esto realmente sí que va a ser un gran problema Espera ¿Y esta pedazo de torre? ¿Será la del mago de hielo como decían? Me pregunto ¿Por dónde se entrará? Supongo que habrá que entrar por algún lateral O algo así ¿O no? Creo que tengo que subir todas estas escaleras ¿En serio? ¡Oh, odio subir las escaleras! Realmente adoro los ascensores En fin, subiré por aquí ¡No saliré un vago! Tengo que entrar rápido Antes de que vengan y me vuelvan a atacar Un momento ¿Qué sitio tan raro es este? Supongo que hay más pisos Como por abajo ¡Espera un momento! ¿Quién es este? ¡Oh, creo que es como el mago de hielo! ¡Vaya! Creo que este tipo no me ve muy bien ¡Esperad! ¡Me ha visto! ¡Oh, vaya! Me está atacando Y tiene muchos poderes de hielo Incluso puede invocar a un oso polar Aunque vaya No me hace tanto daño Creo que puedo con él En un momento Se ha congelado Y se ha roto en mil pedazos ¿O qué poder era ese? ¡Ah! No sé si sigue vivo Pero bueno Creo que he tenido bastante suerte Gracias a mi armadura de fuego Me he conseguido salvar Aunque ahora tengo mucho frío En fin, mejor vuelvo arriba En fin ¿Qué es esto de aquí arriba? Espera Tiene como una zona de crear pergaminos Con todas estas vistas En fin ¿Qué importa? A ver si le puedo robar algún poder Espera Rayo escarchado Y aquí hay un libro y pluma ¿Qué pone aquí? El poder de hielo Solo podrá quitar una maldición ¿Cómo quitar una maldición? ¡Oh, claro! Ya entiendo El hielo puede purgar algunas maldiciones Entonces Si se lo coloco a una espada Podré salvar a uno de mis amigos ¡Vamos, vamos! Rápido Tengo que colocar esto Hacerme otra espada Por aquí Y me voy a colocar el rayo escarchado Tendré que utilizarlo súper bien ¡Tagán! ¡Esto se acabó! ¡Ha llegado tu hora! ¡Espera, Nacho, Nacho! ¡Te lo juro! ¡Te voy a salvar! ¡Oh, oh, oh! ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué está pasando? Espera, espera, espera ¿Qué ha funcionado? ¡Dagar! ¿Dónde estoy? ¿Por qué tengo esta tónica tan fea? Sí, la verdad que se ve súper extraña Espera No me lo puedo creer Te he quitado la maldición Pero vaya Solo podía quitar una ¿De qué maldición hablas? La maldición del libro maldito, Nacho ¿No te acuerdas? ¡No me acuerdo de nada! Pues todos nuestros amigos están en mi contra Y quieren destruir el mundo con poderes elementales ¡Oh, no! Eso es horrible ¿Y qué hacemos para curarlos? Necesitamos un poco de aliento de dragón Aunque vaya Yo no sabía que con esta espada Con el poder de la escarcha Podía salvar a uno Aunque ahora tengo que salvar a los demás Pues vamos a conseguirlo No sé por qué tengo estas armaduras en el inventario Un momento ¡Qué raras se ven! Es como la mía Pero tiene litras ¡Oh, Dagar! Toma, ¿las quieres? Yo me fío más de ti ¿En serio, Nacho? Bueno, vale Aunque, Nachos No puedo aceptar esto realmente Tú te vas a quedar sin protección ¡Ah, no te preocupes! Y tengo otras Espera ¿En serio? ¿De dónde has sacado esto? ¡Qué suerte! Espera ¿Qué, qué, qué? Con esto podemos llegar a volar Vale Voy a colocar un bloque aquí ¡Fíjate! ¡Puedo volar con los poderes del juego! ¡Sí! ¡Es genial! Lo tengo porque antes era malvado, Dagar Normal que tuviese este tipo de cosas Vaya, ya veo Aunque, vamos No podemos tampoco relajarnos, Nacho Tenemos que conseguir más poder ¡Nos vamos! Oye, Nacho ¿A dónde me estás llevando? Estoy llevándote a un sitio Donde dijimos que guardaríamos los ojos de Len Espera ¿Qué, qué, qué? ¿Es verdad? Están todos allí Prepárate para pelear, Dagar Lo necesitaremos Sí, vamos Saca todos tus poderes, chicos Voy a por vosotros ¡Ahí está, chicos! ¡Tenemos que cagarnos bien! ¡Ya! ¡Oh, no! ¡Vamos, Dagar! ¡Tú poderes a tope! ¡Tenemos que matarle! ¡Nos vamos a grabar con él! Tienen armaduras ahora ultra poderosas La verdad es que es muy difícil hacerles daño ¡Oh! Deberíamos separarnos un poco, Dagar ¡Retrocede! ¡Ay, vale, vale! ¡Retrocede, retrocede! ¡Usaré mi pergamelo! ¡Oh, mejor cacho, vamos! ¡Sí, a por ellos! ¡No es posible! ¡Nos va a matar! ¡Nos va a matar! ¡Vamos, Dagar, que acabamos de conseguirlo acabar con todo! ¡Sí! ¡Ven a cual! ¡Vamos, vamos! ¡Ese hechizo ha sido súper clave! ¡Oh, sí! Aunque ahora, ¿cómo entramos aquí dentro, Nacho? Espera, ¿esta es la puerta? Sí, y además la custodia a un mago de fuego ¡Un mago de fuego! ¡Vaya, eso no sé si me gusta, Nacho! Vale, creo que tenemos que ir por aquí abajo ¡Espera un momento! ¿Qué es esto? ¡Ese es el mago de fuego! ¡Oh, sí! ¡Está en la esquina! ¿Nos ha visto? ¡No lo sé! ¡Sí, sí, sí! ¡Claro que sí, Nacho! ¡Ahí viene! ¡Vamos a tenerla! ¡Vamos, vamos! ¡Corre! Espera, me sigue haciendo también mucho daño Es bastante poderoso Espera, ¿qué, qué, qué? Vamos, Nacho ¿Y si conseguimos enterrarle en la esquina? ¡Corre, corre, corre! ¡Es difícil pegarle! ¡Casi no tengo vida! Vale, vamos, Nacho Los estoy enterrando en la esquina ¡Sí, sí, sí! Espera, me estoy quedando sin bloque Sí, tengo aquí alguno más Vale, perfecto Hay que encerrarle justo por aquí Espera, se está saliendo ¡Se escapa! ¡Mételo, mételo, mételo! Ahí está perfectamente encerrado Vale, creo que este mago tiene el poder de la inmortalidad Pero ahora ya no nos podrá hacer daño ¡Bien visto, Dagar! Me han dejado muy poca vida Sí, menos mal Aunque espera que hay cientos de espadas ¡Y hay muchos pergaminos! Martillo espectral Aumento caluroso Espera, más de aumento caluroso Y también están los ojos de Ender ¡Cuántos poderes! ¡Vámonos, Dagar! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, vámonos mejor cuanto antes! Aunque antes de salir deberías de ponerle los poderes a esas espadas Sí, tienes razón No sabemos si nuestros amigos se están volviendo aún más poderosos Vale, perfecto Voy a colocarle aquí un poder de teleportación Y ahora podemos teleportarnos Y también voy a colocar este poder aquí que dice Martillo espectral ¿Para qué servirá eso? No olvides el de aumento caluroso Aumento caluroso es verdad Este era el que era muy raro Sí, quiero probarlo ya mismo ¡Vamos! ¡Corre, sal rápido! Antes de que... ¿Vosotros a dónde creéis que vais? ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos por ellos! ¡No, otra vez no! ¡No, otra vez no! ¡No, otra vez no están quemando! Ahora hay que quemarles y los poderes de teleportación ¡No, no, no, no! ¡Vamos, chicos! ¡Espera! ¡No, no, no, no! ¡No, no queda mucha vidalía! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Sí, sí! ¡Rápido, Dagar! ¡Hay que usar los ojos de Ender! ¡Oh, sí, tienes razón! Vale, lo tengo justo por aquí A ver hacia dónde nos manda ¿Dónde estará el estronco? ¡Por aquí, por aquí! ¡Oh, sí! ¡Genial, Nacho! Aunque, espera, tengo que probar este poder de teletransportación A ver, un momento, Nacho ¡Oh! ¡Vaciona! ¡Mira, mira qué locura! ¡Amigo, puedes ir a donde quieras! ¡Oh, sí! ¡Definitivamente esto será lo mejor! ¡Vamos, Dagar! ¡Creo que es por aquí! Sí, aunque tengo mucha intriga ¿Qué hará esta habilidad realmente? Espera, ¿qué? Podemos ir picando hasta abajo ¡Fíjate qué rápido! ¡No, Martillo! ¡Pica, Dagar! ¡Hasta llegar a Ender! ¡Vamos! Tenemos que llegar hasta el portal de Ender Realmente es buenísimo Y pica rapidísimo Esta habilidad definitivamente Es de las mejores que podríamos llegar a conseguir ¡Dagar! Llevamos mucho rato picando ¡Estaremos cerca! ¡Espero que sí o no! ¡Espera! ¡Creo que este mineral no lo puede picar! ¡Ya hemos llegado, Nacho! ¡Sí, mira! ¡Sí, sí, sí! ¡Mira, aquí están los paulers! ¡Lo hemos logrado! Aunque no tenemos ningún ojo Vale, tenemos que ponerlos todos Y espera un momento ¿Estás viendo que la lava ahora se ve como agua, Nacho? ¡Somos tan poderosos que no nos hace daño! ¡Fíjate! ¡Será cosa de la armadura, Dagar! ¡Cuidado a los labismas! ¡Seguramente! ¡Oh, no! Vale, cuidado Tenemos que hacer el portal rápido ¡Vamos a hacerlo rápido! ¡Y sí, Nacho! ¡Corre, salta! ¡Vamos, vamos, Nacho! Ya os lo he dicho No vais a conseguir el aliento de dragón Bueno, chicos Ya os lo he dicho ¡Yo lo vamos a conseguir! ¡Vamos, Nacho! ¡Corre, corre! ¡Míralos fuera del mundo! ¡Estás muy poderoso! ¡No, Nacho! ¡No me cuento! ¡A nosotros! ¡Vamos a donde está el dragón! ¡Espera! ¿A qué? Vale, acabo de matar a tú ¡Vamos, Nacho! ¡Corre, ocúpate de ella! Vale, perfecto Yo voy a por el dragón Y espera, tengo aquí un frasco de cristal Necesitamos que nos escupa un poco de su aliento, Nacho Para poder salvar a nuestros amigos ¡Ay, qué recogerlo! ¡Nos tienes que atacar! ¡Vamos, vamos! Espero que nos ataque ya rápido, rápido ¡Corre ahora! ¡Espera, que me acaban de disparar y ya tengo por fin ¡El aliento del dragón, Nacho! ¡Sí, sí, sí! ¡Lo tenemos! ¡Lo tenemos, lo tenemos! ¡Vámonos! ¡Vámonos rápido! ¡De vuelta a Ciudad Bloque! ¡Corre! ¿Dagar, estás seguro de que poniendo el aliento de dragón en un pergamino funcionará? Espero que sí, Nacho Porque solo tenemos un intento y ahí está ¡Vamos, sí, vamos! ¡Está funcionando! ¡Espera! ¡Está funcionando! ¡Ha funcionado, chicos! ¿Qué ha pasado, Dios mío? No me acuerdo de nada ¿En serio? ¿No te acuerdas de nada? ¿Por qué lleváis esas armaduras tan graciosas, chicos? ¿Cómo que graciosas? ¡Ah, déjales! No lo entendería ¡Ah, sí! Para más aventuras de Nacho y Dagar, suscríbete y dale a like a este vídeo ¡Sí! Además, ahora mismo en la pantalla tienes un montón de vídeos Y estoy seguro de que todos, todos, todos te van a encantar Quiero que vayas a verlos ya mismo ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!